Cubre nuestras generaciones, cubre nuestras familias, Señor. Cubre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Cubre los padres con tu presencia. Oh, gloria. Sí, Señor, nuestras familias, los cubrimos en el nombre de Jesús. Cubre tu familia, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, mi familia, mi familia, cubre las padres y los hijos de mis hijos. Aleluya, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo. Oh, cubre a tus hijos, mujer. Madre, cubre a tus hijos en esta hora, donde quiera que estén, cúbrelos. Cúbrelos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. No importa donde ellos estén, madre, declara sobre tus hijos en esta hora, aleluya. Que están enfermos, no importa. Oh, cúbrelo, rey. Aleluya. Aleluya, cúbrelo, cúbrelo. Aleluya. Santo, 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 aleluya. Aleluya, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo. Santo, santo, mi padre que acaba de llegar y me ve aquí en el carro. Aleluya, santo, 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 cubrimos nuestra familia en el nombre de Jesús. Bendiciones de parte de mi padre para todas. Aleluya, aleluya. Aleluya, que él te ama, él te ama, aleluya. Oh, santo, 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 adórale. Oh, sí, señor. Sí, señor, cubrimos nuestra familia, aleluya. Santo, aleluya, cubrimos nuestra familia, aleluya. Aleluya. Oh, amén, amén, amén. Amén, Eli. Oh, gloria a Marfonseca, amén. Aleluya. Oh, gracias, señor. Gracias por cada vida, aleluya, que se está conectando en esta hora. Gracias, Nazareno. Amén, 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 aleluya. Adórale, adórale. Oh, sí, señor. Aleluya, 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 santo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Oh, sí, señor, cubre, cubre, cubre a nuestra familia. Cubre a nuestros hijos donde quiera que estén, mujer. Aleluya, cubre a tus hijos aunque estén casados, aunque no vivan contigo. Cúbrelo en el nombre de Jesús y declara sobre ellos la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Tus hijos son una bendición, madre. Tus hijos son una bendición, madre, que me escucha. Aleluya. No sé si me escuchas bien o si la música está muy alta. La sangre de Cristo, así, Eli, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. 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 Si me escuchas bien, déjame saber. Oh, gloria. Oh, gloria. Ok, Gladys, gracias. Oh, sí, señor. Sí, señor. Que tu presencia vaya con nuestros hijos. Cúbrelo, señor. Cúbrelo, nazarenos. Cúbrelo, padres. Aleluya. Revelale a esa madre que está ahí desesperada por su hijo. Que está en vicio, señor. Revelale a esa madre que tú tienes control. Aleluya. Revelale a esa madre que hay propósito con esos hijos. Aleluya. Oh, revelale ahora mismo, padre. Esa madre que está desesperada. Ahora mismo, señor, te lo pido. Espíritu Santo. Revelatele a esa madre. Aleluya. Que yo no conozco, nazareno. Pero tú sí. Aleluya. Tú la conoces, nazareno. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Y te voy a decir algo poderoso en esta mañana. A ti, mujer, que no tienes hijo, pero tienes fe de que Dios te lo va a dar. Cubre a tus hijos en el nombre de Jesús. Cubre a esos hijos que van a llegar. Aleluya. Métete en fe. Y dile, padre, yo cubro a mis hijos. Yo cubro a esos hijos que tú me vas a dar. Señor, yo los cubro. Aleluya. En el nombre de Jesús. Jesús, métete en fe y declara. Declara, porque herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos nunca serán hijos de maldición. Hijo de perdición, no. Tus hijos son hijos de bendición. Porque herencia de Jehová son los hijos, dice su palabra. Aleluya. Si tienes Biblia, tienes bolígrafo, búscalo. Búscalo, aleluya. Que vamos a leer unos cuantos versículos en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Ale, no importa. Sigue orando y sigue pidiéndole al Señor. No te desespere. No te desespere. Ese bebé va a llegar en el tiempo que Dios lo crea conveniente. Aleluya. En el tiempo preciso va a llegar. Créeme. Créeme. Llegará en el nombre de Jesús. Aleluya. Gladys, métete en fe y yo voy a hacerme el test. Padre, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, el positivo va a estar ahí. Aleluya. Pero si no es tu voluntad, Nazareno, el próximo mes, yo sé que tú me vas a dar ese bebé, Gladys. Métete en fe, creyéndole a Dios. Aleluya. No a Loida. No a Loida, porque Loida no hace milagro. Pero le pedimos al Señor, le servimos a un Dios poderoso, a un Dios grande, que sí hace milagro. Aleluya. Lo hemos visto aquí. Yo lo he visto en mi familia. Lo he visto conmigo. Y tú tienes que seguir creyéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Padre, nos entregamos a ti en esta mañana. Si te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Díselo ahí. Dile, Padre, perdóname si en algo te he ofendido. Si te he fallado, Nazareno. Incluso hasta con mi pensamiento, Padre, perdóname. Perdóname. No quiero ofenderte. No quiero fallarte, Padre. Ayúdame a hacerte fiel. Abre la boca y díselo ahí. Díselo ahí. Porque queremos que este ayuno no sea un ayuno más. Sino que el Padre se glorifique en tu vida a través de este ayuno. Aleluya. Pídele perdón ahí al Padre. Padre, si te hemos ofendido con nuestros pensamientos, perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Si hay algo en nuestros corazones que no te agrada, quítalo. Quítalo, Padre. Y limpia nuestros corazones porque queremos estar bien delante de ti. Queremos agradarte. Aleluya. Queremos agradarte. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice, Señor. Queremos hacer bien las cosas, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer las cosas para ti, para que toda la gloria y toda la honra siempre sean para ti, Nazareno. Aleluya, Santo. Herencia de Jehová son los hijos. Si tienes alguna duda o tenías alguna duda, que tus hijos son herencia de Jehová, que Dios te lo dio con un propósito. Y a ti que aún no tiene hijo, tú vas a tener esa herencia. Salmo 127.3. Anótalo. Salmo 127.3. Aleluya. Estamos orando en esta mañana, presentando al Señor este ayuno. En el ayuno de hoy presentamos a nuestros hijos. Presentamos a nuestros hijos. Y si te metes en fe, haces el ayuno por los hijos que Dios te va a dar. Aleluya. Simplemente tienes que tener fe y creerlo. Aleluya. He aquí. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto de tu vientre. Cosa de estima el fruto de tu vientre, mujer. He aquí. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Aleluya. No es casualidad que Dios te diera esos hijos y que esos hijos estén por ahí perdidos. No. Dios tiene propósito con ellos. Aleluya. Aunque tú lo veas por ahí perdido, hay una promesa para tus hijos. Tus hijos le servirán al Señor. Tus hijos serán adoradores, serán salmistas, serán profetas, serán predicadores, pastores. Aleluya. Sigue declarando sobre tus hijos esa palabra positiva. Y nunca palabra negativa sobre ellos. Aleluya. Nunca palabra negativa sobre tus hijos. Aleluya. Porque herencia de Jehová son los hijos. Aleluya. Así es, Marfonseca. Marfonseca lo declara. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Oh, sí, Señor, guárdanos. 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 Mi vientre está en tus manos. Yo, pues, así es. Aleluya. Aleluya. Seis y dos. Sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. La oración es la llave. Crismeli lo acaba de poner ahí. No hay otra cosa. Aleluya. La oración es la llave. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Busquen ahora. Si tienen la Biblia ahí. Si no, anótelo. Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Aleluya. San Marcos capítulo 2. Me puedes escribir por Instagram. Loida Cruz Sánchez. Todo aquel que quiera escribir. Sobre una petición. O la puede escribir en el video que yo voy a poner hoy. Ok. Para yo estar pendiente a tu petición. Gracias, Crismeli. Gracias, Eli. Marcos capítulo 2. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que tú leas esta palabra conmigo. Aleluya. Es muy importante que tú la leas en esta mañana. Para que te meta en fe. Para que entienda, madre, lo que yo te estoy diciendo. No sé por lo que tu hijo está atravesando. No sé por lo que tu hijo está pasando. Pero yo quiero que tú te metas en fe hoy. En esta mañana. En este día. Aleluya. Y que tú pongas a tus hijos delante de la presencia del Señor. En fe. Escúchame bien. Loida, pero mis hijos no le sirven al Señor. Mis hijos son ateos. Mis hijos no creen en Dios. No importa. No importa. Pero son tu herencia, mujer. Y tú tienes fe. Aleluya. Por eso hoy estoy hablando con las madres. Hoy estoy hablando con las madres. Aleluya. Que se metan en fe. Nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tú eres poderoso. Aleluya. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa de alguien. Escucha bien. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían. Ni aún en la puerta. Y él predicaba la palabra. Aleluya. Entonces vinieron a él. Trayendo. A un paralítico. Que era cargado por cuatro. Escúchame bien. Jesús estaba predicando en una casa. Y la casa estaba llena. Hasta en la puerta había gente. Escuchando que Jesús estaba predicando. Vamos por el versículo tres. Entonces vinieron a él. Unos trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse. Por causa de la multitud. Descubrieron el techo. De donde él estaba. Escucha bien. Aleluya. La casa estaba llena. No sé si puedes ir entendiendo conmigo. Esta lectura. La casa donde Jesús estaba predicando. Estaba llena. Estaba llena. Llena alrededor. Llena por las ventanas. Llena por la puerta. Y vinieron cuatro. A traer un paralítico. Y descubrieron el techo. No sé. La Biblia aquí no me dice de qué era el techo. Si era zinc. Si era una madera que tenía ahí arriba. Si era una lona. Si era algo. Lo que tenía. No sé. Pero dice que descubrieron el techo. Y bajaron el lecho. En que estaba el paralítico. No sé si tú puedes visualizar eso. Es como que a tu casa. Este Jesús en tu casa predicando. Y vengan y traigan un paralítico. Porque saben que Jesús está ahí. Y que Jesús lo puede sanar. Y rompan el techo de tu casa. Cuatro locos. Cuatro locos que entendían que Jesús podía sanar ese paralítico. Mira lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Aleluya. Estaban allí sentados algunos de los que. De los escribas. Los cuales. Cavilaban en sus corazones. Porque había. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Oye aquellos fariseos. Cómo estaban pensando en sus corazones. Porque ellos no lo expresaron. Ellos estaban pensando eso en sus corazones. Aleluya. Y conociendo luego Jesús. En su espíritu. Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Le dijo. Para que tú veas que el Señor conoce lo que está dentro de tu corazón. Aleluya. Mira lo que Jesús le dijo. Jesús lo sorprendió. Porque le dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea. ¿Por qué ustedes están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle. Levántate. Toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico. A ti te digo. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Oye lo que Jesús le dijo al paralítico. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Y tomando su lecho. Salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo. Nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Nunca hemos visto tal cosa. No sé cuán grande sea tu fe. Aleluya. Para el día de hoy. Tú depositar tus hijos. Tú llevar tus hijos delante de la presencia del Señor. Mira como esos cuatro hicieron. Rompieron el techo. Aleluya. Rompieron el techo. Para que Jesús hiciera la obra en este paralítico. Aleluya. No dice que era su familia. No dice que era un familiar de alguno de ellos. Era una persona que estaba ahí afuera. Pero quería entrar. Esos cuatro locos. Esos cuatro personas que estuvieron ahí. Tuvieron misericordia de él. Y le dijeron. Ve y nosotros te vamos a llevar. Se metieron en fe los cuatro. Aleluya. Dos por adelante y dos por atrás. Y agarraron el paralítico y lo subieron. Tuvieron que romper esa casa. Una casa que no era de ellos. Aleluya. Pero ellos tenían fe. Y ellos decían vamos a bajarlo. Si nosotros lo bajamos. Jesús puede sanarlo. Jesús lo puede sanar. Aleluya. No sé cuán grande es tu fe. Pero si tú depositas a tus hijos en las manos del Señor. Y tú le dices. Padre yo te entrego a mi hijo. Yo te pido Dios que tú lo saques de ese vicio. Que tú lo saques de esa esclavitud. Mi hijo está metido en drogas. Mi hijo está en el alcohol. Mi hijo está preso. Señor yo te deposito a mi hijo. Gloríficate en él. Aleluya. Y créeme que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Madre que me escucha. Dios va a obrar milagro en tus hijos. Aleluya. Son tu herencia. Son tu herencia. Aleluya. Imagínate. Son tu herencia. Dios. Te lo acabo de leer aquí en el versículo 5. Jesús lo hizo por la fe de ellos. Imagínate tú como madre. Por la fe que tú tienes. Que Dios no puede hacer contigo. Que Dios no puede hacer por tus hijos. Aleluya. Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer. Porque hay promesa para tus hijos. Madre que me escucha. Este ayuno que tú estás haciendo el día de hoy. No es en vano. No es en vano. Créeme. En este ayuno Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar sobre tus hijos. Aleluya. Por la fe que tú tienes. Y oye como decía el versículo último. Él se levantó. Él tomó el lecho y se fue. Y todos. Todos quedaron asombrados. Porque nunca habían visto eso. Nunca habían visto eso. Aleluya. Así quedarán todos sorprendidos. Con el milagro que Dios va a hacer en ti mujer. Así muchos quedarán sorprendidos. Aleluya. Por el milagro que Dios va a hacer en ti. Aleluya. La fe que tú tienes. Escúchame bien. La fe que tú tienes. Va a hacer que Dios obre a tu favor. Escucha bien. Te lo voy a repetir. Aleluya. La fe que tú tienes. Va a hacer que Dios obre ese milagro en tus hijos. La fe que tú tienes. Aleluya. No la fe de tu hijo. No la fe de tu hija. Aleluya. La fe que tú tienes. Va a hacer que Dios obre ese milagro. Guarda esta cita. Anótala. Vuelve y léela el día de hoy. La lee más al paso. Leímos Marcos capítulo 2. Del 1 al 12. Marcos capítulo 2. Leímos del 1 al 12. Aleluya. Y también leímos Salmo 127.3. Si acabas de llegar. Esa es la lectura que tuvimos el día de hoy. Porque Dios cumplirá su promesa sobre tu familia. En este ayuno del día de hoy. En estas horas que tú estés orando. Recuerda. Seguir presentando a tus hijos. Seguir declarando. Aleluya. Cualquier cosa que venga a tratar de atormentarte. A tratar de sacarte de comunión. Por el ayuno que tú estás haciendo el día de hoy. En esta mañana. Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Recuerda. Tú tienes autoridad en la boca. Hay autoridad en tu boca mujer. Hay autoridad en tu boca. Marfonseca. Sigue declarando sobre tu hogar. Sigue declarando que muchos quedarán sorprendidos. Aleluya. Con lo que Dios hará. Muchos quedarán sorprendidos. Con lo que Dios hará en tu casa mujer. Con lo que Dios hará en tus hijos. Aleluya. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Pero recuerda. Todo esto se basa en la fe que tú tengas. Ok. Todo lo que Dios va a hacer con tus hijos. Va a ser por la fe que tú tienes. No por la fe de ellos. Por la fe que tú tienes. Porque hay promesa para tu casa mujer. Aleluya. Déjame orar. Padre en esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias nuevamente por esta mañana. Te doy gracias Señor. Por cada una de las vidas que están ahí hoy conectadas. Escuchando este clamor. Escuchando Señor. Tu palabra. Te doy gracias por cada vida que escuchó tu palabra. Por cada persona que la va a escuchar después. Te presento a sus hijos. Te presento a su familia. Señor gloríficate en ellos. Que ellos puedan testificar. Que ellos puedan escribir. Loida. Dios lo hizo con mi hijo. Que ellos puedan decir. Dios lo hizo. Que ellos puedan seguir declarando tu maravilla. Tu milagro Señor. Tú eres poderoso. Tú eres grande. Te creemos a ti. Para ti no hay nada imposible Señor. Declaramos esa promesa. Esa palabra sobre nuestros hijos. Te pedimos Dios. Que tú te sigas glorificando en este ayuno. A través de nosotros. Aleluya. En nuestra familia. Te pedimos Dios. Que este no sea un ayuno más. Sino que podamos ver tu mano. Glorificando. Glorificando nuestras casas. Glorificando nuestras vidas. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Sigue sanando. Sigue fortaleciendo. Sigue restaurando Señor. Para ti no hay nada imposible. Aquí estamos. Aquí estamos dispuestos a adorarte. Dispuesto a servirte Señor. Por encima de lo que veamos. Por encima de lo que el hombre pueda decirnos. Te seguimos creyendo a ti. Nuestra fe está puesta en ti. Ayúdanos Señor a que nuestra mirada. Nuestra mirada. Aleluya. Siempre siga puesta en ti. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por tu vida. Yo le aplaudo al Señor. Porque es un sacrificio para muchos levantarse en esta mañana temprano. Aleluya. Como lo hacemos de lunes a viernes. El sábado usted quiere quedarse un ratito más. Usted quiere dormir un poquito más. Pero es un sacrificio que tú estás haciendo. Al tú levantarte temprano. Al tú decir Señor yo voy a orar. Yo voy a aclamar por mis hijos. Yo voy a aclamar por mi casa. Por mi esposo. Aleluya. Es un sacrificio que tú estás haciendo. Y Dios lo está viendo. Ningún sacrificio que tú hagas. Aleluya. Es en vano. Recuerda. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Aleluya. Amén. Mar Fonseca. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Porque sabemos que te vamos a encontrar cuando te adoramos. Porque sabemos que te vamos a sentir cuando te adoramos. Aleluya. Por eso cada vida que está ahí adorando. Adorando. Conquistando la presencia. Aleluya. Porque quiere más. Porque quiere más. Y así seguirá siendo. Vas a querer más. Más y más cada día. Aleluya. Hay alguna persona ahí que quiera aceptar al Señor en esta mañana. Que quiera decirlo. Loida. Yo quiero aceptar al Señor. Loida. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que ustedes tienen. Aleluya. Hay alguien ahí que no ha aceptado al Señor. Que no conoce a Dios. Y a partir de hoy quiera decirlo. Loida. Yo quiero aceptar al Señor. Yo me quiero convertir a Cristo en este día. Aleluya. Porque hay promesa para mi casa. Aleluya. Hay alguna persona ahí. Ana. Patricia dice. Yo quiero eso. Gloria a Dios. Aleluya. Roda. Roda. Yo quiero aceptar a Cristo. Deco dice. Buenos días. Aleluya. Ana y Roda quieren aceptar al Señor. ¿Quién más? Dice Gema. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Aleluya. ¿Quién más? ¿Quién más? Mari dice. Yo quiero. Aleluya. Señor, toca las vidas. Aleluya. Victoria. Yo quiero. Aleluya. Ella dice. Eli dice. Yo creo que ya tú aceptaste al Señor, Eli. Tú le sirves a Dios. Aleluya. Nayeli. Negrita. El que no le sirve al Señor. El que no ha aceptado al Señor. Que lo quiera aceptar el día de hoy. El que no le sirve a Dios. Aleluya. Tati. Negrita. Qué bueno. Ok. Ok. Vamos a orar. Vamos a orar con ustedes. Yo voy a orar con ustedes. Aleluya. ¿Quién más? Dice yo. Aleluya. Recuerda hacerle así al celular. Para que los corazones puedan subir, por favor. Aleluya. Tenemos diez mil. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, Mari. Aún estoy en proceso. Pero ya Él ha hecho cambio en mi persona. Qué bueno. Gloria al Señor por eso. Cada vida que está ahí, que quiera aceptar al Señor, yo voy a orar. Tú vas a repetir esta oración conmigo. Aleluya. La palabra de Dios declara que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Ok. Todo aquel que lo confiesa. Y tú vas a confesarlo en esta mañana. Ok. Amén, hermana Ramírez. Igual. Vamos a orar y a confesarlo en esta mañana. Ok. Cierra tus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Pidiéndote, oh Dios, que tú tengas misericordia de mí. Hoy, Padre, en esta hora yo me humillo. Humíllate ahí de corazón. Y dile, Padre, yo me humillo. Yo me humillo, Padre, en esta mañana y te pido perdón. Yo te pido, Padre, que tú borres mis pecados. Que tú borres mis pecados. Dilo duro. Que tú borres mis pecados. Que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y que no lo borres jamás. Perdóname, Señor. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, públicamente, Padre, yo te pido perdón. Y yo reconozco que soy tu hija. O que soy tu hijo. Hoy, Padre, yo reconozco que tú enviaste a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y reconozco que él al tercer día resucitó por mí. Aleluya. Hoy, yo reconozco que tu sangre me limpia. Que tu sangre me liberta. Que tu sangre me salva. Y que a partir de hoy yo soy nueva criatura. Guárdame, Padre. Cúbreme. Y que esa promesa que tú tienes para mi casa se cumpla. Que yo pueda ver esa promesa cumplida en mi familia. Que yo pueda testificar lo que tú has hecho en mí. Gracias, Padre, porque a partir de hoy yo soy nueva criatura. Gracias, Padre, por ese cambio que los demás verán en mí. Gracias, porque a partir de hoy yo soy luz en medio de tantas tinieblas. Gracias, Padre, porque los demás lo podrán ver. Ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer firme en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, escríbeme en privado. Loida, yo acepté al Señor para así yo tenerte en lista y orar por ti. Para que Dios te siga dando fortaleza. ¿Ok? Vendrán ataques, pueden venir cosas que el enemigo quiera tirarte. Pero ya tú no estás sola. Ya tú no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Ya tú no eres nada más criatura de Dios. Ya tú pasas a ser hija de Dios. Ya tú y yo somos hermanas. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Ok? Gracias de verdad a cada una de las personas que han aceptado al Señor. Hay más diciendo ahí. Yo hice la oración. Qué bueno. La gloria es del Señor. Escríbeme a Instagram. Loida Cruz Sánchez. O me escribe a Facebook. Loida Cruz Ministry. Este video yo lo voy a subir a YouTube. Si usted lo quiere ver más tarde, usted lo puede ver. Lo voy a subir a YouTube porque hay personas que no estuvieron en el ayuno. Y yo quiero que oren por sus hijos en esta mañana. Yo quiero que usted como madre, usted declare sobre su casa. Usted declare sobre sus hijos. Aleluya. Gemma, una oración por mi bebé y por mí estoy en embarazo. Claro que sí, Gemma. Vamos a orar por ti. A pedirle al Señor que te siga guardando. Y siga guardando ese bebé. ¿Ok? Si usted conoce a alguien que está pasando por problemas. Que sus hijos están en dificultades. Que usted sabe que sus hijos no están en buenos pasos. Yo le voy a pedir que usted le envíe este video. Que usted le envíe este video desde YouTube. Porque va a estar en YouTube. Loida, ¿cómo te consigo en YouTube? Usted escribe Loida Cruz Ministry. Y así me consigue. Y mándele este video. Presentamos a Domini. Tamara. Lo presentamos al Señor que Dios esté obrando. Presento a tu hijo, Dios mío. Dinira. Aleluya. Escríbeme en privado. Dini. Vamos a orar para que Dios toque a ese muchacho. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Que el Espíritu Santo le esté tocando. Aleluya. Me voy a unir contigo en oración por él. En el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. Señor, no sabemos dónde está su hijo, Padre. Pero tú lo sabes. Espíritu Santo. Yo envío la palabra. Tócale, Dios mío. Tócale, Padre. Que en esta misma semana esa madre pueda recibir respuesta. Un año sin saber de su hijo. Señor, ten misericordia. Aleluya. Ten misericordia, Padre, de esta madre. Aleluya. Toca ese corazón de ese hijo. Aleluya. Toca ese corazón. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Para ti no hay nada imposible. Rompe cadera. Aleluya. Escríbeme en privado. No importa lo que esté en lo que esté tu hijo. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Declaramos la palabra como madre. Aleluya. Y autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Ana Patricia, vamos a seguir orando. Sigue buscando del Señor. Aleluya. Dios te bendiga más. Guzmán Alberto, bendiciones para ti. Aleluya. Lo que acaban de entrar ahora. Tenemos 109 personas. Y con 13 mil me gusta. Aleluya. Si te acabas de conectar ahora. Estuvimos orando. Estábamos orando. Presentando al Señor nuestro día. Y presentando al Señor nuestro ayuno. Hoy estamos presentando los hijos. Nuestros hijos. Yo te voy a pedir. Cada una de ustedes que están ahí. Betty. Presentamos tus hijos. Cada una de ustedes. Eli. Margarita. Si está por ahí. No sé quiénes más están. Que usted comparta el anuncio. Donde yo lo estoy poniendo. Yo lo voy a subir ahora mismo. Desde que termine el like. Yo lo voy a subir. Donde estamos diciendo. Que hoy estamos orando por los hijos. Y ayunando. El ayuno recuerden. Es hasta las 12. Si usted quiere. Lo puede extender hasta las 3. O hasta las 6. Pero el grupo lo hacemos hasta las 12. Loida. Y como yo voy a orar. Para terminar el ayuno. En YouTube. Está el video. Están los videos. Donde usted puede hacer. Una oración similar. Te lo doy como patrón. Para que tú veas. Usted simplemente le da gracias al Señor. Por el ayuno. Agradece. Le pide a Dios. Que él se agrade de ese ayuno. Y le doy ahí un patrón. De cómo usted lo puede hacer. ¿Ok? Ok. Ya mi ley. Cualquier persona que esté. Con una petición específica. Que llegó ahora. Que llegó después de que estábamos orando. Recuerda. No estamos orando por las peticiones. Oye. Lo que vamos a hacer. Cuando usted comparta el video. El día de hoy. Que yo voy a postear. Usted lo comparte con alguien. Y ahí me escribe su petición. ¿Ok? Me escucha bien. Lo comparte con alguien. Y escribe su petición. No escriba la petición. Si usted no lo va a compartir. ¿Ok? No la escriba. Mejor no la escriba. Porque yo quiero que usted lo comparta primero. ¿Ok? Yo quiero que usted comparta eso con alguien. Ok. Qué bueno que aceptaste al Señor. ¿Quién era? Y Yuvelen. ¿Qué hice, padre? Yuvelen. Ok. Yuvelen. Escríbeme por Instagram. Todas las que aceptaron al Señor hoy. Escríbeme por Instagram o por Facebook. ¿Ok? Para yo seguir orando por ti. Loida. Quiero hablar contigo en privado. Y no puedo. Escríbeme a mi correo. Loida Cruz Ministry. Me escribe por ahí. Y me manda tu WhatsApp por ahí. ¿Ok? Si es algo privado que tú te quieres comunicar conmigo. Escríbeme por ahí. Y me pones tu número de WhatsApp. Para yo llamarte. ¿Ok? Me dice de qué se trata. Loida. Quiero hablar contigo. Porque necesito hablar contigo en privado. Me escribe. Y me pones tu WhatsApp. ¿Ok? Claro que sí, milagro. Hoy estuvimos orando por los hijos. Para que Dios sobre. Ok. Por esa cita de inmigración. Vamos a orar. Para que Dios esté obrando. Juan Hernández. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo te está tocando. Porque sabe que tú estás haciendo algo que a Él no le agrada. ¿Ok? Debe de buscar más del Señor. Busca más la presencia del Señor. Estás a tiempo. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Ok? Amén. Mar Fonseca. Mi casa y yo serviremos a Jehová.